El Deportivo Pasto El Amado Uy, que reggaetón tan bacano Somos pasusos, bien talentosos De El Deportivo Pasto estamos orgullosos Porque es muy fuerte, inteligente y poderoso Pa' que les duela a todos los envidiosos Somos campeones y eso sí es maravilloso Con que jugadas y goleadas, fabuloso Para los hinchas contrarios fue horroroso Y quien les canta el reggaetón es el guaycoso Dale, 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 dale duro al coleo Dale, 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 dale duro al meleo Dale, 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 dale duro al coleo Dale, 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 dale duro al meleo Pero que equipo tan bueno ya se preguntan Aunque los equipos contrarios se disgustan Que seamos los campeones de la Copa Mustang Que viva el Pasto Carabueso si nos gusta Así es mi equipo de los grandes jugadores Y ya estamos en la Copa Libertadores Y siempre seguiremos siendo vencedores De veinte copas seremos los ganadores Dale, 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 dale duro al coleo Dale, 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 dale duro al meleo Dale, dale, dale duro al coleo Dale, 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 dale duro al meleo ¡Gol! El campeón colombiano Rico este reggaetón Báilalo Somos pastursos, bien talentosos Del deportivo Pasto estamos orgullosos Porque es muy fuerte, inteligente y poderoso Pa' que les duela a todos los envidiosos Somos campeones y eso sí es maravilloso Con que jugadas y goleadas fabuloso Para los hinchas contra Dios fue horroroso Y quien les canta el reggaetón es el guaycoso Eso 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 Pasito guaneña Así todavía Pero qué equipo tan bueno ya se preguntan Aunque los equipos contrarios se disgustan Que seamos los campeones de la Copa Mustang Que viva en Pasto Carabueso si nos gusta Así es mi equipo de los grandes jugadores Y ya estamos en la Copa Libertadores Y siempre seguiremos siendo vencedores De 20 copas seremos los ganadores Hasta el galera es despertó de la emoción Porque mi pasto se coronó campeón Hasta el galera es despertó de la emoción Porque mi pasto se coronó campeón Hasta el galera es despertó de la emoción Porque mi pasto se coronó campeón Hasta el galera es despertó de la emoción Porque mi pasto se coronó campeón ¡Gracias!